Como cuchillo, en la mantequilla, en trastia mía, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo dañó así. En el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz. Pero cupido se ha piado de mí. Se ha piado de mí. Se ha piado de mí. Como la lluvia, en pleno desierto. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú. De cadaạnh, en celeste. De cada mes. Y keها. Y nadie lo buscaba, y nadie lo prearró así. En el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz, pero conmigo se ha enviado de mí. Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz, pero conmigo se ha enviado de mí. Se ha enviado de mí.